Hola y bienvenido nuevamente a Dani Art, si es la primera vez que visitas mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, hoy veremos cómo pintar uno de los personajes de la nueva colección Olimpo dioses y bestias, pero antes de comenzar quiero saludar a Iván Bautista y Juan Felipe Ibarra, si quieres que te salude en uno de mis vídeos déjamelo saber en los comentarios, en la mitología griega el minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, cuyo nombre significa toro de minos, fue encerrado en un laberinto diseñado para retenerlo en la isla de Creta, hombres y mujeres eran llevados allí como sacrificio para alimentarlo, eran abandonados en el laberinto hasta que el minotauro los encontraba y los devoraba, su apariencia es similar a la de un hombre pero con los colores y texturas de un toro o una bestia, la cual pintaré en este vídeo, comencemos, como has visto en vídeos anteriores los materiales que emplearemos son pinceles de punta fina y pinturas acrílicas a base de agua, en los comentarios te dejaré qué colores estaré usando, si tu personaje tiene excesos de material podrás removerlos empleando un bisturí, para facilitar que otros colores se adhieran a tu personaje, la aplicación de una base es necesaria, usa pintura negra que te ayudará con las sombras o el color que más predomina en tu personaje, comenzaré aplicando una base en su cuerpo y te mostraré en pantalla las zonas que iré pintando. Como ya mencioné, el uso de una base negra en tu personaje ayudará a dar un aspecto más épico, ya que la pintura entrará en las fisuras del minotauro y al aplicar otros colores en las capas superiores de pintura, esta base le dará más llave. ¡Gracias! 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 El tono de su piel lo puedes lograr con diferentes tonalidades de color que heridas, Partiendo desde tonos oscuros hasta tonos más claros que le darán brillo al pelaje Puedes pintarlo negro, en tonos grises o cafés como lo estoy haciendo Gracias por ver el video Para pintar la parte inferior del centauro Puedes usar diferentes tonalidades del color que prefieras En mi caso lo pintaré en tonalidades café Prepara un degradé del color partiendo del tono más oscuro al más claro Para que puedas añadir las sombras y los brillos del pelaje Puedes pintar la parte inferior del centauro Para su traje, escoge el color que desees, pero antes de aplicarlo, seca un poco tu pincel y pásalo con suavidad para no pintar las grietas o hendiduras y así dar un aspecto más épico. ¡Suscríbete al canal! 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 Para los detalles metálicos te será muy útil tener pinturas como plata, cobre, bronce que le darán mejores acabados a estos accesorios de tu personaje. También puedes utilizar mezclas de estas pinturas para dar aspectos como el óxido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pintar sus ojos añade un fondo blanco o gris y luego con un pincel fino coloca un punto rojo que sería su pupila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!